Ana Sáenz de Miera es directora para España y Portugal de Ashoka, una red global de emprendedores sociales con gran capacidad de impacto. Conoce con ella por qué el empoderamiento es la mejor moneda de cambio. Puede contribuir con soluciones, yo creo, ¿no? O sea, puede contribuir con soluciones para resolver un determinado problema social y con la pasión, la valentía y la tenacidad para conseguir que esa solución llegue hasta su fin, ¿no? Y que logre resolver el problema de la forma más eficiente posible y ayudando al mayor número de gente posible. Entonces, yo creo que son una pieza fundamental. Yo creo que el conocimiento, sobre todo, o sea, yo creo que no hemos llegado a este punto en el que vayas por la calle y dices, dime el nombre de un emprendedor social y alguien te sepa decir. Yo creo que muy poca gente sabría, pero sí que habría gente que sabe, yo creo que empieza a saber cómo definir un emprendedor social, ¿no? Y la gente sabe que es gente, al menos personas, que están entregando su vida o poniendo en marcha ideas para mejorar la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho más conocimiento y también muchas más organizaciones que están apoyando el emprendimiento social. Cuando Ashoka llega a España, hace casi 15 años, éramos los únicos y ahora, afortunadísimamente, somos muchas las entidades que además trabajamos muy coordinadamente. Entonces, yo creo que mucho más conocimiento y mucho más apoyo en las diferentes etapas también. La verdad es que sí, además ahí hay una dicotomía, porque por un lado es un país muy poco emprendedor, donde se dice que hay muy poca cultura emprendedora, y es verdad que la hay, pero por otro lado hay unos emprendedores sociales muy potentes y muy arraigados a... Yo creo que va unido a esta pasión latina casi, ¿no? De decir, es que yo quiero resolver esto y voy a entregar mi vida, ¿no? Y me da más igual si luego a través de empresas, si luego si gano dinero, si no, o en eje yo lo que quiero es resolver esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay una... Bueno, yo creo que hay un ecosistema muy fuerte de emprendimiento social, más fuerte todavía de lo que uno pensaría viendo el nivel de emprendimiento en los niños, por ejemplo. Muchísima, muchísima. Yo creo que ahí es en lo que está centrado Ashoka, ¿no? En buscar no solo gente que ponga en marcha ideas para resolver problemas sociales, sino que lo haga de una forma nueva. Para nosotros es muy importante porque el hacerlo de una forma nueva va a conseguir que otros le copien, va a conseguir más impacto, va a conseguir cambiar la forma de resolver ese problema a partir de ese momento, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de la innovación es esencial, sobre todo porque desde el punto de vista de Ashoka es donde invertimos, porque es donde sabemos que el euro que ponemos en ese emprendedor va a tener mucho más impacto, completamente. Yo creo que si se enfoca, si se aborda la violencia de género, como la están abordando los emprendedores de Ashoka, por ejemplo, que abordan este problema atacando la raíz y cambiando las causas que lo provocan, que es justamente donde vamos, eso es desarrollo sostenible, desarrollo sostenible es empoderar a las mujeres para que denuncien, para que sean conscientes del papel que tienen que jugar, para que luchen, para que animen a otras. Yo creo que eso es lo más sostenible que puede haber, es empoderar a las personas, ¿no? Y en ese sentido creo que la palabra o el concepto de desarrollo sostenible está un poco pervertido ya, ¿no? Parece que solo que desarrollo sostenible llega a ser lo que tiene una sostenibilidad económica, y yo creo que no es eso, para mí el verdadero desarrollo sostenible es cuando la persona está empoderada y cuando la persona es una change maker, como decimos, ¿no? Un actor de cambio que controla su vida y mejora su entorno, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo.